Hola, en el módulo 3, la mediación intercultural como política, modelos de integración educativa del alumnado inmigrante, vamos a abordar a continuación el tema 12, políticas socioeducativas de integración del alumnado inmigrante. Para responder a este tema voy a basarme en un reciente artículo publicado en la revista Pedagogía Social que lo que hice fue responder a la pregunta ¿qué hace una escuela para ser integradora? Para ello me basé, mis colegas y yo nos basamos en el estado de la cuestión de diferentes profesionales y diferentes expertos que por su parte han trabajado políticas diferentes que posibilitan el que la escuela sea efectivamente un entorno integrador. Y llegamos a recapitular hasta 27 parámetros o 27 elementos que consideramos que han de tener una escuela integradora. Vamos a repasarlos muy rápidamente. Para empezar, la primera transparencia, los primeros dos puntos hacen referencia al acceso, por un lado, generalizado a la educación preescolar. Es decir, animando a que la población inmigrante desde el principio acude y se integre en los entornos escolares. Y en segundo lugar también recomendando la existencia de programas de educación temprana destinados especialmente a las poblaciones necesitadas de políticas compensatorias de alguna manera. En segundo lugar, agrupamos las referencias relativas ya a, en este caso, a la información que necesitan las familias. Por tanto, el punto 3 es disponer estrategias de información socioeducativa referente, por tanto, a las familias. En segundo lugar, muy relacionado estrechamente, programas vinculados a integrar a las familias en el proceso educativo, por ejemplo, las escuelas de padres y madres. Podría ser un buen ejemplo de ello. Y el punto quinto, el establecimiento ya de programas de acogida escolar para los alumnos y familias, cuya competencia, como saben, es del mediador intercultural en el caso de la comunidad valenciana y como ya hemos visto en otro tema. El siguiente agrupamiento de criterios o de ámbitos, como he comentado antes, tiene que ver con políticas organizativas. El punto 6, instancias para la prevención de concentración excesiva en las mismas escuelas de alumnado inmigrante. El punto 7, mecanismos de dotación de mayores recursos a las escuelas que tengan altas tasas de inmigrante. Tanto la anterior como esta estamos hablando que son medidas de calibre organizativo, pero eminentemente políticas. El punto 8, programas de promoción de la autonomía de escuelas en la gestión de recursos humanos didácticos y pedagógicos. Esta es una política muy reciente. Y finalmente, respecto a esta transparencia, decir que las propias comunidades autónomas o los contextos en los que estemos hablando deben habilitar fórmulas educativas para posibilitar esto. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, los centros, existen centros llamados CAES, centros de atención, de concentración y atención, por tanto, a alumnado inmigrante por ser centros que tienen un 30% o más de alumnado inmigrante. Sobre estos centros es sobre los que se aplican las políticas que les acabo de comentar. El criterio siguiente, estamos hablando ya del número 9, son el que tiene que ver con las instancias de formación de equipos docentes y directivos en educación intercultural y atención a la diversidad cultural. Aquí el papel tanto de los mediadores interculturales, por un lado, como de los centros sensibilizadores y formadores en la formación del profesorado a nivel continuo tienen un papel fundamental que hacer. Y el punto 10, lo acabo de comentar ahora mismo, es la presencia de mediadores interculturales en el ámbito escolar y extraescolar. En nuestra propia comunidad autónoma hay una orden del año 2014 en el que los mediadores interculturales son las personas expertas y que van a asesorar en los protocolos de convivencia de los centros educativos, por ejemplo. El ámbito a continuación siguiente tiene que ver ahora con las actividades complementarias y de refuerzo para los alumnos inmigrantes y en esta línea, el 11, habla de refuerzo escolar para los alumnos que tengan dificultades de aprendizaje. El punto 12 habla de refuerzo, pero esta vez lingüístico, sobre los idiomas oficiales, en especial si las comunidades autónomas o las regiones impera un tipo de idioma. El 13 tiene que ver con un punto fundamental que es la disposición de clases para fomentar y para cultivar y cuidar la cultura materna que involucre a los alumnos inmigrantes. Y finalmente, lo anterior no se posibilitaría sin la presencia de docentes y profesionales de apoyo para atender a la concentración de alumnado inmigrante que esté requiriendo este tipo de medidas. Y en la línea referida a lo que les acabo de comentar, lo que sería ideal es también aumentar en la plantilla la incorporación de profesores tanto bilingües como profesores de origen inmigrante, sobre todo para ese cultivo de la cultura materna a la que les he hecho referencia. A continuación, el siguiente bloque tiene que ver con, hablamos de currículum, de elementos organizativos y curriculares. Por tanto, el punto 16, la inclusión de elementos de educación intercultural. Uno de los temas de este MOOC tiene que ver precisamente con este punto. El 17, en coherencia con el anterior, no solamente políticas organizativas, sino existencia de materiales curriculares interculturales. El 18, incorporación de actividades en la escuela para el reconocimiento y la convivencia intercultural. Es decir, ya no solamente dentro del aula, sino compartiendo un proyecto intercultural en todo el centro, incluso en el centro con la comunidad, en la línea de las comunidades de aprendizaje, por ejemplo, de las que se está hablando últimamente. Y el punto 19, la existencia de actividades que den respuesta a las necesidades educativas es más allá de la educación formal, en la línea de lo que les he comentado del trabajo con la comunidad. Cercanos ya a ir cerrando los elementos. Vamos ya con el 20. El 20 y el 21 llaman la atención sobre el aspecto relativo a la innovación y a la investigación. Necesitamos seguir trabajando, seguir implementando programas de investigación migratoria y socioeducativa que vayan interrogando y vayan leyendo las tendencias de las, en este caso, bueno, ahí he evidenciado las desigualdades de las que parte el alumnado para su posible atención, pero son otros muchísimos los focos de interés desde el punto de vista de la investigación. Y en el punto 21, en coherencia también con el anterior, el ir fomentando, el ir fortaleciendo aquellos programas que incidan en el diagnóstico y en el seguimiento de los alumnos más desfavorecidos. El 22, establecer programas para la prevención del absentismo y abandono escolar, uno de los temas más preocupantes en las aulas españolas y, por ende, de la comunidad valenciana. El 23, introducir estrategias de orientación educativa, siguiendo también la coherencia de buscar políticas de calidad en esta línea. El 24, fomentar el acceso de la formación profesional, principalmente para aquellos alumnos que deseen voluntariamente interrumpir con anterioridad los estudios, pero recomendando, por tanto, que no deben hacerlo y dirigiéndolo hacia estas posibilidades formativas. El 25, implementar programas de diversificación curricular, que sean los que complementen la oferta de contenido general. El 26, disponer de medidas de dotación económica o material y material para los alumnos de familias con bajo ingreso, en la línea de las políticas de becas existentes. Y, el último de ellos, promover la educación de adultos, en aquel principio de que la educación ha de durar a lo largo y ancho de la vida como continuación de las trayectorias educativas, no solamente ya de los alumnos inmigrantes, sino de los padres.